1, 2, 1, 2 1, 2, 1, 2, 1, 1, 1, 1, 1, 2, 1, 1, 2, 1, 1. Bizente, greta, wangcayipones estamos con dos grandes Ska� klar dinahaka wangcayipones. Y tal! y que tal brote cual es? Kenji, el tuyo brote? Yonatan. Que tiempo vienen desarrollando el skateboard tu? llevo tres años patinando fraudul capitaine Zum dos años patinand travelled cual es la pasión que sentes brote al hacer esto? Puta, inéspicabolo, es rico. patinar me hace feliz, biglame porque me apasiona que por diversión o porque te Nos hace sentirnos todo por el skate, damos todo. Por lo mismo, ¿no? ¿Cuántas veces se han caído, brother? Cada día que salimos a patinar siempre va a haber una caída, así que nos caemos casi diario. ¿Nunca han dicho, ya me caí, ya lo dejo mejor, cuelgo ya el skate? No, más bien me motivaba a seguir dándole. El dolor es como que te impulsa, brother. Sí. Por último, brother, ¿el skateboard impone entonces? Sí, de ley. Recomiendo a todos los niños así que que tienen su skate, que salgan a patinar y es un buen deporte. ¿El brother de Huancayo pone o no pone? Pone. Huancayo, skateboarding, pone. ¿Qué tiempo vienes desarrollando el skateboarding, brother? Yo ya tres años, ya llevo patinando. ¿Cuántos años tienes ahorita? Ahora tengo 15. ¿De los 12 más o menos? 12 años. ¿Y de chibolito te has caído o nada, brother? Sí, varias caídas, pero siempre parándonos ahí y dándole unos trucos, ¿no? ¿Qué trucos te las haces, brother? No, ahorita estoy en un level medio más o menos. Ya, como que ya estás aprendiendo a cruzar rampas, ya. Rampas, todo eso, ya. Cuéntanos un poquito, ¿qué tiempo vienes desarrollando el skateboarding? Ya, más de cuatro años, ya. Cuatro años. ¿Qué, qué, qué, cuéntanos un poquito más, ¿qué más sabes hacer con el altable? De todo, de todo un poco, siempre se debe sacar todo tipo de trucos. Pero lo que necesitas es constancia y seguridad. Claro. Y las ganas de darles. Exacto. ¿Cuántas veces te has caído, brother? Una y mil billones. Pero igual, siempre levantarse con fuerza, nada más. Seguir adelante, las caídas. Exacto. Y tú, las caídas te has aprended más. Claro, también te deja galones en todo el lado, también. Te deja huellitas, ¿no? Sí, te deja huellas en todo el lado. Te deja marcado encima. Ni tu flea te deja así. Ni nadie te deja así marcado como el skateboarding. No, el skateboarding, 100% pasión, nada más. Y como el parche hay que rematarlo esta noche, nos vamos para más. El skateboarding, 100% pasión, nada más. Y de repente sería un día feliz sin meterle tanta mente. Leonardo, cuéntanos, ¿cuántos años tienes? Trece. Trece. ¿Qué tiempo viene practicando tú el skateboarding? Dos años ya. Dos años ya, desde los 11. ¿Cuántas veces te has caído, hermano? Gua, incontables. Ya, su skate ya estaba desgastado por las caídas, debe ser. Sí. ¿Qué truco sabes hacer, brother? Mayoría, flip, flip, barial, heel flip, barial, shovy 360. ¿Cómo te has enterado de este gran evento? Por las redes sociales me he enterado. ¿Qué tiempo lo vienes practicando el skate, brother? Cinco meses. ¿Cinco meses? ¿Qué truco ya te la sabes, brother? Bueno, no sé, tres trucos hasta ahorita. Estamos superando cada vez más. ¿Recomiendo que todo venga o bueno, que practiquen este gran deporte que es el skate? Sí. ¿Lo recomiendo? Recomiendo a toda la gente que, claro, que le guste el skate, que puede practicar. Es un buen deporte. Bueno, que de las caídas ahí viene lo que aprendes. Sí, de las caídas. ¿Cuántas veces has caído ya, brother? Varias veces ya. ¿Y te ha dejado güey o no te ha dejado güey? Sí, sí, me he dejado güey. ¿Y Lex te ha dejado güey o no te ha dejado güey? Bueno, también. También, pero ¿ha sido como la caída o no tanto? La caída de más fuerte. La caída de más fuerte. Es que no importa, Lex, la caída de más fuerte. ¿Qué tal? Entonces, por último, ¿el skate pone o no pone? Pone. ¿Y Huancayo? Huancayo pone. Es que Huancayo, el skateboard pone. Recorrer varios lugares. Saltar, deslizar con caras familiares. Que no se le olvide nunca. En el áudio. La caída de más grande. Es que nu se le olvide yo. Gracias.